Alrededor de la 1.47 de la madrugada un resplandor iluminó los cielos de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, esto debido a un meteorito. Daniel Flores, especialista de meteorítica del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó sobre el fenómeno. Dada las características que tiene y sobre todo que no se registró la caída en algún lugar de la República Mexicana, es de lo que llamamos nosotros bólidos. O sea, son objetos que se mueven en el medio interplanetario, rosa la atmósfera, ocurren este tipo de fenómenos luminosos, incluso fenómenos sónicos, como una explosión y a veces vibraciones en las ventanas o los techos de las casas y sigue su camino hacia la dirección en que inicialmente inició. El meteorito pasó muy cerca de la Tierra, sin embargo no se impactó. Además dijo que a lo largo de los años se han registrado fenómenos similares. No es posible predecirlos ya que se presentan de un momento a otro. El especialista señaló algunas de las características de este fenómeno. Estas variaciones de intensidad de luz muy probablemente se deba a que con el resonamiento de la Tierra, las capas más externas del objeto, digamos, tuvieron alta temperatura y llegaron a nuestro tal y desprenderse del objeto original. Entonces, según lo que he podido percibir, de acuerdo con lo que dijo hace un momento, fueron más o menos como entre 3 y 5 sucesos de este tipo de destello, de aumento de intensidad de la luz. Por lo tanto, son pequeños fragmentos que se desprendieron de este objeto que cruzó la atmósfera. A través de la web y redes sociales se han difundido videos de cámaras de vigilancia donde se puede ver el momento en el que se presenta tal fenómeno, al iluminarse el cielo en algunos puntos de la ciudad.